¿Vos también? ¿Cuántas veces te moriste? Tres veces. ¿Cuántas veces me morí? Yo quiero decir que no solo la Cluster Boyer se metió a monja, sino yo también. ¿Vos fuiste monja? Monja de lluvia. Para matar a Fernan Mirás, pero finalmente la hería, mi querida Nancy. Era un monje capuchino que tenía que ser, pero era muy evidente, no iba a pasar inadvertido. Como cura iba a estar a cara limpia. Entonces a alguien en vestuario se le ocurrió la brillante idea que me hizo temblar. ¿Y monja? Entonces yo aparecí como monja, pero la gran historia es que cuando voy a ponerme el vestuario para esa jornada, decía Luisa Culioca. Yo fui la extraña dama. ¡Privilegio! Impresionante, impresionante. Pero aparte te mataron tantas veces, es una cosa increíble. Es la persona que más murió y volvió. Sí, sí, sí. En un momento Fernan Mirás se sacaba como una máscara y era Mario abajo. ¡No, hijo de puta! ¡Mano! ¡No te acerques! ¿Quién sos? Mi amor, soy yo. Bajá el arma. ¡No se la des! ¡No soy yo! Confía en mí, confía en mí. ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía! ¡Sos vos, hijo de puta! ¡No! Él me pedía que yo le pague porque él hacía... ...el invisible tomó de verano del 98. Exactamente. ¡Claro! O sea, todo de Hollywood robó un montón. ¡No, no! Y el Silalalán. ¡Lalalalala! ¡Lalalalala! ¡Que no ganó el hostal! ¡Lalalalala! Al final de la cuenta, no nos dejemos, no nos dejemos porque no programamos.